Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra Aranda, bienvenidos a Certezas y Paradojas. El tema de hoy se va a tratar sobre las diferentes orientaciones sexuales, la libertad sobre ellas y cómo es que lo vivimos dentro del ambiente universitario. Bueno, ella es Tlalik, él es Sergio y nos van a hablar un poquito de cómo es que ellos viven su día a día. Bueno, yo soy Tlalik, estoy dentro de la unidad académica de letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas y dentro de mi unidad es fácil convivir con mi orientación. Incluso cuando me ven con mi novia no hay alguien que me juzgue demasiado porque tenemos como, bueno, somos más abiertos respecto a la carrera, me imagino. Y sí, es simple estar con ellos, pero dentro de otras unidades es más complicado porque sí hay personas que te señalan, que te juzgan, que te incomodan. En mi caso, pues soy estudiante de música, de violonchelo en sexto semestre y yo creo que es porque ha habido bastantes personas con una sexualidad divergente dentro de este campo de estudios y este lugar y han demostrado ser buenas personas que han formado como un buen camino para que una persona como, bueno, yo en mi presente me desenvuelva bien en el área. Yo creo que no tengo problemas con mis pares en este sentido y no, quizás en otros espacios de convivencia social pero definitivamente en el área puedo decir que no. Platíquenme un poco si esto los limita un poquito en su vida profesional, en su vida académica, si es que les han puesto alguna barrera en ese sentido. Como dije, dentro de mi unidad ha sido, pues, sencillo desenvolverme. Entonces, no, nunca he sentido como que no me quieran dentro de un congreso o explicando algo o que me hagan menos por ser quien soy. Han sido como muy, ¿cómo decirlo? Abiertos también respecto al tema. Quizás perpetua un poco el estereotipo del homosexual que se viste estrafalario, pero en alguna ocasión llegué a tener algún comentario acerca del código de vestimenta dentro de la escuela, ¿no? Me dijeron que quizás no fuera tan bueno, que no me darían una cierta clase si no iba vestido de una cierta forma. Pero fuera de eso no he encontrado otra limitante, ¿no? Profesionalmente hablando, yo creo que hasta enriquece un poco, ¿no? Dentro de la música, al menos, si hay estudios, si hay lugar donde puede ser reenriquecedor ser homosexual, ¿no? Creo que es importante que se tomen en cuenta este tipo de temas, ya que la convivencia universitaria debe de ser libre y reflexiva.